Y vamos rápidamente hasta la vicepresidencia, ya vamos a observar las imágenes de lo que sucede en este principio de incendio. Alex, contanos por favor adelante. Sí, muchas gracias Carolina. Este edificio ubicado sobre la calle Presidente Franco, casi Juan Eoleari, se registró en los pisos tercero y cuarto, por lo que podemos apreciar en las imágenes. Ya bomberos de varias compañías se acercaron aquí con los respectivos carros hidrantes. Y están realizando los trabajos de enfriamiento aparentemente, ya que solamente está saliendo humo. Podemos ver también que incluso hay algunos bomberos que se están asomando por la ventana. Todo apunta a que este principio de incendio estaría ya controlado por lo que se puede observar. Pero el dato también que nos mencionaba un bombero que se encontraba también aquí en la planta baja, la mayoría está ya arriba. Nos mencionaba de que el principal objetivo fue de poder evitar que esto se extendiera a otros pisos. Preliminarmente, por lo que podemos ver desde aquí, el incendio se registró en los pisos tercero y cuarto. Por lo que podemos ver, vamos a tratar de confirmar eso recientemente también aquí con los descargados de seguridad de la vicepresidencia. Todo apunta a que este principio de incendio habría afectado aparentemente a una garrafa, ya que mencionan de que se escuchó una especie de explosión y posteriormente ya el humo que salía por las ventanas. Podemos ver aquí tres carros hidrantes que se encuentran ya en las inmediaciones, tanto sobre la calle Presidente Franco, Juan Eoleari, también en las inmediaciones de la calle Palma. El tránsito vehicular en la zona ya está también bloqueado, se están realizando los desvíos correspondientes, ya que son varias las compañías que están siendo convocadas para poder controlar este principio de incendio que se registró hace un par de minutos. Vamos a tratar de acercarnos también a uno de los bomberos que están saliendo aquí con todo el equipamiento correspondiente para que nos puedan dar mayores datos. Aquí vemos también el móvil de la tercera compañía de Sajonia. Y recién salió un bombero con el casco correspondiente con el oxígeno. Vamos a ver si nos puede dar algún dato mayor sobre lo que está ocurriendo adentro. Voluntario, ¿qué nos podrías decir? Sí, el teniente. Teniente continúa, todavía los trabajos están controlados. Bien, en este momento la situación es la siguiente. Las llamas propiamente dichas han cedido. Pudimos controlar y confinar en una sección del séptimo piso las llamas. Pero aún se están haciendo mucho trabajo porque aún hay mucho calor y todavía hay sitios que revisar en toda la estructura. Por lo tanto, nos enfocamos recién en donde estuvo concentrado el incendio. Pero necesitamos verificar aún todo el edificio. Falta mucho trabajo aún. ¿Cuál sería la causa? Imposible saber ahora. ¿Se confirma que hubo una explosión? Desde que nosotros llegamos no escuchamos nada de explosiones. ¿Todas las personas ya fueron evacuadas? Sí, sí. Sí, sí, sí. También cortados. No puedo darte esta información porque no manejo. ¿Qué tipo de trabajo están realizando en este momento? En este momento estamos haciendo un trabajo de verificación, básicamente, y de contención. Contención de las llamas y fuego y evacuación de un poco de enfriamiento. ¿Ahí todavía fuego adentro? Brazas, ahora mismo, brazas. Pero en la zona afectada inicialmente. No sabemos si hay afectación en otros sectores del edificio. ¿Lo que se ha realizado? Aparentemente es Secretaría General. Aparentemente. Esa es la información que tengo. ¿Había gente trabajando adentro cuando se originó el fuego? Imagino que sí, horarios laborales. Pero cuando llegamos ya estaba evacuado completamente. Estaba evacuado. ¿Se puede decir que el fuego ya está controlado para trabajar en el tema de enfriamiento? En este momento el fuego está confinado. ¿Ok? Confinado. ¿Su nombre? Teniente César González. Bueno. Muchas gracias Teniente César González. Nos estaban comentando sobre el trabajo que está realizando en este momento. El fuego está confinado. Se encuentra en un solo lugar. Por lo que se va a trabajar en enfriar toda esa zona para extinguir completamente esas brazas. Es la explicación que nos daba aquí el Teniente. Los trabajos continúan aquí. Tenemos los bomberos de Asunción, bomberos de la primera compañía, bomberos de la compañía de Sajonia. También escuchamos otras sirenas. Evidentemente están llegando más refuerzos. El refuerzo, sí. Para poder asegurar. Sí, para poder asegurar el lugar. Sí, Carolina. Sí, correcto, Alex. Por lo tanto ahora tenemos ya mayor precisión con relación al piso. Séptimo piso es lo que nos confirmó recién el bombero voluntario. Y por otro lado quería preguntarte porque nos pasaron la información de que en ese momento estaba allí el vicepresidente. Así como los trabajadores, por supuesto, también de la vicepresidencia. ¿Qué sabes con relación a eso? Estamos tratando de verificar esa información para saber si efectivamente se encontraba o no el vicepresidente en el lugar. Convengamos que aquí es donde normalmente realiza sus actividades el vicepresidente. Pero vamos a tratar de confirmar con los encargados aquí de comunicación de la vicepresidencia a ver qué nos dicen. De momento la evacuación por parte de los funcionarios ya se realizó por completo. Pudimos ver algunos que están aquí en las inmediaciones todavía. Bastante asustados, sorprendidos por lo que ocurrió hace un par de horas. Vamos a también tratar de confirmar en base a testimonios si efectivamente se registró esa explosión de que se hablan. Ya que todo indicaría que alguna garrafa o algún otro elemento, si es que se llega a confirmar el tema de la explosión, justamente fue lo que detonó aquí en el séptimo piso de la vicepresidencia. Mientras nosotros continuamos viendo a los bomberos que están organizándose para de alguna manera poder ingresar de forma segura a este edificio. Convengamos que es un edificio bastante alto, están las oficinas. Ya la parte eléctrica en la zona fue desconectada para de esa manera poder realizar el trabajo de manera más segura. Carolina, lo que nos indicaban los voluntarios aquí. Bueno, correcto. Vamos a ampliar entonces esta información en minutos más. Es decir, vamos a confirmar si realmente estaba allí el vicepresidente, los demás trabajadores también. Lo cierto, y esto es muy importante también reiterar, no hay personas heridas. Todas las personas que estaban en el edificio, todas fueron evacuadas rápidamente. Esto ocurrió al mediodía. Los trabajos continúan, ya lo decía el bombero voluntario. Y en este momento están realizando trabajos de contención y de verificación. Aún no se puede establecer la causa. Eso sabemos que llevará su tiempo determinar, evidentemente, la prioridad. En este momento es la verificación, la contención y posteriormente lo que será también el enfriamiento. Dato muy útil, reiteranos, por favor, las medidas de seguridad en la zona, Alex, de tal manera que la gente sepa las calles que están bloqueadas y el dispositivo de seguridad en esa zona. Así mismo te comento, el tránsito está cortado sobre la calle Presidente Franco en su intersección con 15 de agosto. Ahí es donde están doblando todos los colectivos y los autos que se dirigen al microcentro. También las inmediaciones de Palma y Juan Eoleari. Se está realizando el desvío correspondiente del tránsito. Esto con el fin de que los carros de bomberos puedan llegar con mayor facilidad. Así que a los automovilistas de la zona o los que estén circulando o van a circular aquí por el microcentro. Se va a tener entonces presente eso que a la altura de Presidente Franco y Juan Eoleari la circulación está cortada. Y por ende también las demás calles que sirven tanto de entrada y salida al microcentro se encuentran bastante saturadas por el tránsito debido a este incendio que se registra en este momento, Carolina. Exacto. Allí se encuentra el capitán Rubén Valdés dirigiendo todas estas tareas también. También se está solicitando el refuerzo correspondiente porque el trabajo seguirá. Evidentemente son varios pisos de un edificio amplio. Están haciendo la verificación, el trabajo de contención. En este momento reiteramos para aquellos que se están sumando ahora a nuestro servicio informativo. Esto ocurrió al mediodía. Este principio de incendio que afecta a la vicepresidencia. Todas las personas fueron evacuadas. No hay personas heridas y continúan los trabajos con los bloqueos correspondientes también, como estás mencionando, de tal manera a garantizar que aquellas unidades de bombero puedan acceder más rápidamente. Y sabemos que por una cuestión de protocolo se tiene que proceder de esa manera, Alex. Así mismo, Carolina. Y por lo que podemos escuchar también, se escuchan nuevamente las sirenas, por lo que todo indica que los refuerzos están llegando aquí hasta la sede de la vicepresidencia. Recordemos de que lo que nos mencionó el teniente, de que el fuego ya está confinado en un solo lugar, en el séptimo piso. Sin embargo, todavía hay brasas. Sí, séptimo piso. Eso todavía, si no se procede como corresponde, podría reavivarse. Por lo que el trabajo, por lo que estamos viendo aquí, es bastante delicado, ya que alista nuevamente otras mangueras. Por lo que se prevé también, creemos de que habrían bocas de incendio dentro de este edificio para de alguna manera poder facilitar, porque son varios pisos los que deben subir los bomberos, por ejemplo, también las mangueras que van aquí, de esta planta baja, hasta la zona alta de este lugar. Vamos a tratar de consultarle también eso en unos minutos más aquí al teniente para ver qué facilidades hay para poder combatir este incendio. de este adentro, que si tiene extintores o algo así. Eso es una pregunta que vamos a trasladarle en breve, una vez que terminen de realizar las indicaciones que son constantes a sus personales que se encuentran en planta alta, Carolina. Correcto, la vicepresidencia que está ubicada sobre 15 de agosto y presidente Franco. Están llegando más voluntarios para los trabajos de verificación, contención y lo que será posteriormente también tareas de enfriamiento. Estaremos más adelante nuevamente en contacto, Alex. Muy amable.